Es el fin de una era, una donde los riesgos de una costosa carrera armamentista o incluso de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia eran relativamente bajos. Este viernes, el secretario general de la OTAN hizo eco de las palabras de Washington al culpar al Kremlin por la muerte oficial del Tratado para la Eliminación de Misiles Nucleares de Corto y Mediano Alcance, conocido como el INF. Hoy el Tratado INF deja de existir porque Rusia ha desplegado el sistema de misiles SSC-8. Los nuevos misiles rusos son capaces de portar armas nucleares, son móviles y difíciles de detectar. Pueden alcanzar ciudades europeas con solo minutos de tiempo de advertencia. Stoltenberg agregó que la OTAN respondería de manera medida y responsable ante las acciones de Rusia. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso ha urgido a Estados Unidos a imponer una moratoria al despliegue de misiles de mediano alcance, una petición que, según el jefe de la OTAN, no es creíble. Los desarrollos dan crédito a quienes sugieren que una nueva carrera armamentista ya puede estar en camino. Claramente, cuando se trata de misiles crucero de mediano alcance, hoy Estados Unidos tiene una desventaja comparado con otros grandes poderes militares en el mundo. Así que Estados Unidos ha invertido dinero, unos 100 millones de dólares en el desarrollo de este nuevo tipo de misiles. Oficiales estadounidenses dicen que Estados Unidos sigue estando a meses de poner a prueba nuevos misiles de rango intermedio, y faltarían años para cualquier despliegue de los mismos, lo que ofrece a las dos superpotencias al menos algo de tiempo para negociar una nueva alternativa.